Se ve de 200 personas, científicos, camarógrafos, profesionales de la comunicación, autores y más recorrerán las principales ciudades del Ecuador para contarles a ustedes cada detalle del proceso electoral en febrero. Estamos movilizando flyaways, estamos movilizando microondas, estamos obteniendo señal de bien live, y en realidad vamos a entrar a ética profesional y sobre todo el profesionalismo de un teléfono contigo, solo por su mano, yo ahora la volante a dormir. Bajarlo, bajarlo, mira esto. Bajarlo, mira esto. De burbuja. Bajarlo, mira esto. Bajarlo, mira esto. Bajarlo, bailar, 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 bailar. ¡Gracias! 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 Haccio… ¡Ariadna Moreira! Aquí vamos de mano, vamos a ver si le sale OK. Serena vencida. ¡Sí! le salió chicos no se como le pudo salir si hermano es un prop de verdad y si estas viendo esto pues dale like y suscríbete voy a decir algo chicos nosotros salimos el otro miércoles y ahí podremos hacer todos los videos que ustedes quieran bye el miércoles se los digo que les tengo dos minutos ya dos con él y un amigo ya porque tengo yo no te sueñes no te sueñe no te sueñes Ya pues Señores ¿Se recuerdan que llegamos por retos? No, no acordamos Comentador, ¿a qué reto le ponemos? Aquí abajito te dejamos el botón de suscribirte Y ahí te podrás corregir con nosotros Y en los comentarios puedes poner cualquier cosa, algún reto O si no, los retos para la botella de chanel Bye A ver amiguitos El miércoles vamos a hacer dos videos Ustedes comenten y digan ¿Qué video vamos a hacer el miércoles? O nosotros también No, y ahorita vamos a hacer el reto Ahorita Ahorita también Para él nomás, para él Para mí nomás Escuchen, escuchen esto Las personas que no comentan No les vamos a dar este video Porque este video va a estar fabuloso ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Es verdad ¿Escucharon amiguitos? Así que comenten y suscríbanse a este canal Fijan cualquier el reto que ustedes quieran Y nosotros los vamos a hacer Bye Ya pues, entonces estamos Ya pues, estamos ahorita con el reto Y entonces, miren lo que tengo Ya pues, entonces voy a ponerle pasta En todo, en todas las cejas ¿Por qué? ¡Bien! 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 ¡Qué chiste! ¡Muy bien! ¡Me voy a dormir aquí a comer! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! El transporte público brindará servicio con normalidad el día de las elecciones. Si su domicilio está cerca a su precinto electoral, se recomiendan no salir de vehículos particulares para evitar congestionamiento. ¡Está limpio adiviso! ¡PC Televisión! Quienes se dedican a la vista de platos típicos, son las autoras de los precintos electorales, y serán calificados de las pateletas que se preparan para la jornada activa. ¿Será lo importante? ¡Increíble! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Luego de ejercer su derecho al punto para varios ciudadanos... ¡Ya lloran! ¡Ya lloran! ¡Gracias!